¿Qué tal amigos? Bienvenidos a un nuevo video en el cual les voy a mostrar como yo pude solucionar mi problema de que no me estuviese marcando el sensor de temperatura. Ahorita lo primero que voy a checar es la continuidad del clúster hacia el conector del sensor de la temperatura. Ahí como pueden ver es ese alfilercito, ahí le voy a poner un caiman, es el cable morado con blanco. El que alimenta el sensor, el indicador pues. Ahí le voy a poner un caiman y del otro extremo le voy a poner de igual manera otro alfiler al conector del sensor de temperatura. Esto lo hago más que nada para ver si la línea está completa pues o sea que no tenga algún tipo de daño. Bueno como ven ahí ya puse el caiman y ahorita con la ayuda del multímetro voy a checar la continuidad. Aquí lo ponemos en continuidad. Y si está bien la línea tiene que hacer un pitidito. Ahorita voy a conectar los dos extremos, la punta negra y la punta roja. No importa del lado que la conecten, es lo mismo. Bueno y ya está conectado a un extremo del multímetro que es el que va del conector del bulbo de la temperatura. Y aquí al tocar el otro extremo se supone que tendría que pitar en caso de que la línea esté completa. Si pita pues ahí vamos bien. Como ven ahí pito, entonces significa que la línea está en buen estado. Bueno como ya vimos que la línea está bien, ahorita lo que voy a hacer es conectar el conector del bulbo de la temperatura a tierra. De esa manera me voy a dar cuenta si el bulbo está bien o está mal. Si lo conecto a tierra y la aguja sube, significa que el bulbo está mal. Si de plano no sube la aguja conectando el caimán a tierra, entonces significa que el clúster es el que ya está mal. Entonces ahorita vamos a hacer esa prueba. Y bueno aquí ya estamos del lado del tablero. Ahorita voy a poner el switch en on. Ahí está. Y voy a dar pequeños testereos con un caimán a tierra. Para ver si sube la aguja. Y como ven ahí ya subió. Aquí pues nomás lo que se tiene que hacer es cambiar el bulbo. Ahí ya quedó. Bueno amigos espero que les haya funcionado este video. Les agradecería si me apoyan con un comentario, un like y una suscripción. Nos vemos en el próximo video. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete!